Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción y bueno ahora les voy a hablar de este Lancia Delta que se ha vuelto 100% eléctrico gracias a GC Competition el cual lo hace llamar como E Integrale bueno como sabemos este equipo francés de Rally Cross lanzará una serie de clásicos renovados y totalmente eléctricos empezando por el mito de la marca italiana Lancia y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno lo retro está de moda especialmente en el mundo de los automóviles totalmente eléctricos y si además le permite traer de vuelta al mundo moderno a los clásicos más queridos del mundo del automóvil se hace mucho más interesante bueno últimamente se ha visto como muchos ejemplos de automóviles clásicos como el Alfa Romeo Spider y el Giulia GT que volverán modernizados y totalmente eléctricos lo que será un jugoso caramelo para las personas más nostálgicas bueno ahora otro clásico italiano se va a convertir en un automóvil totalmente eléctrico se trata ni más ni menos que del Lancia Delta Integral posiblemente uno de los Lancias más populares de la historia y que ya ha sido propuesta de resurrección de la mano de otras compañías bueno en este caso no parece que se está ante un resto mod propiamente dicho sino que ante un auto creado totalmente desde cero pero que llegará con una imagen muy fiel a la del modelo original bueno sus responsables son un equipo galo del World Rally Cross que se ha llamado GC Competition que se ha propuesto en crear una colección de automóviles eléctricos neoretro dentro de una serie llamada E-Retrofits Premium y este es integral en la primera entrega bueno como puede verse el aspecto es muy fiel al modelo original aunque el kit no es propio aunque el kit no es de la marca Lancia sino una creación de GSK junto con GSK Energy también propiedad del piloto francés Jullernel Chicherit responsable de esta compañía bueno por el momento esta compañía ha mostrado estos primeros bocetos que ya sirven como aperitivo y bueno aunque los datos técnicos y demás características se irán conociendo más adelante bueno lo que si anuncian es que este delta eléctrico se presenta junto a otro modelo totalmente eléctrico que va a utilizar en competición GSK con el que posiblemente comparta buena parte de sus entrañas bueno como se decía al principio esta será la primera entrega de la llamada serie E-Retrofit Premium de la que saldrán otros míticos automóviles de rally modernizados y totalmente eléctricos bueno se verá un Audi 4, un Subaru Impreza, un Toyota Celica Turbo bueno habrá que estar atentos a las novedades de este equipo galo y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao 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 chao